los diluvianos historia basada en una experiencia anónima vivo en una localidad del sur de michoacán aquí el clima casi siempre es caluroso aunque a veces es algo difícil de soportar preferimos no quejarnos porque lo que puede ser la solución podría resultar en algo peor para todos como lo que me pasó cuando era más pequeño y eso es justamente lo que quiero contarles de niño solíamos ir a la casa de mi abuela mi mamá nos mandaba porque ella tenía que salir a trabajar y no le gustaba que yo mis hermanos nos quedáramos solos yo era el del medio y mi hermana mayor me decía que tenía que cuidar a mi hermano más pequeño cuando algo pasara aunque el pueblo donde crecimos era muy tranquilo siempre era mejor tener mucho cuidado mi mamá nos decía que nos cuidáramos de los robachicos y de los hombres que siempre andaban en camionetas con pistolas grandes pero cuando visitábamos a mi abuela ella agregaba que había otros seres unos de los que debíamos cuidarnos todavía más los llamados diluvianos criaturas que pocas personas lograban ver y que habitaban en el campo ellos eran los encargados de hacer que lloviera nos contaban que teníamos que tener cuidado de cómo tratábamos la naturaleza que no debíamos tirar basura en el cerro ni cortar plantas o árboles tampoco matar animales así nada más porque estos seres podrían llegar a molestarse a nosotros nos gustaba escuchar estas historias pero cuando estuvimos un poco más grande y después de que la abuela muriera solamente se quedaron en eso con el paso del tiempo las cosas en el pueblo fueron cambiando empezaron a construir casas a las orillas y cada vez se invadía más el cerro uno que según decían era propiedad comunal un pueblo vecino desvió un río que pasaba cerca de ellos en el cual se desechaba todos los desperdicios de esas aguas negras y nuevamente se juntaban con el que cruzaba por nuestro pueblo el cual corría por un lado de la que era nuestra casa las aguas en las que antes nos podíamos bañar o donde nos gustaba jugar de pequeños terminaron convirtiéndose en aguas negras casi todo el tiempo apestaba salvo por la temporada de secas ayer a cuando el olor disminuía tan siquiera un poco cuando cumplí los 11 años recuerdo que fue un año especialmente caluroso la gente se quejaba mucho porque casi no llovía la basura y los residuos del río se habían quedado estancados el olor era sumamente intenso todas las tardes en la casa cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el calor era más fuerte se escuchaba todo el sonido de las moscas que estaban en el río al lado de la casa no sé por qué razón recordé las historias que mi abuela nos contaba pensé en aquellos seres los que ella llamaba los diluvianos los imaginaba como gigantes que andaban entre las montañas y que llegaban hasta las nubes y éstas eran exprimidas para hacer que llovieran salí al patio y me quedé viendo el cielo despejado y les pedí que hicieran que cayera el agua que se llevara todo aquello que olía tan mal y que nos hacía tanto daño mi mamá nos dijo a mis hermanos a mí que saldría a trabajar a un pueblo cercano que intentaría no tardarse y no quería dejarnos solos pero confiaba en que estaríamos bien y que cualquier cosa que fuéramos con la vecina nos quedamos solos el resto de la tarde viendo la televisión notamos que un rato después de que mi mamá se fuera el cielo empezó a ponerse muy oscuro eran como las 2 o las 3 de la tarde pero parecía más tarde porque casi no había luz del sol mi hermana mayor se asomó por la ventana y nos dijo que seguramente que haría una tormenta al principio estuvimos muy contentos de que fuera a llover porque teníamos mucho calor mientras tanto seguíamos viendo televisión y escuchando cómo estaban cayendo las primeras gotas de lluvia la lluvia empezó a caer y conforme fue pasando el tiempo se hizo cada vez más y más intensa las pequeñas gotas que escuchábamos al principio se fueron convirtiendo en chorros estos se iban precipitando cada vez más y más fuertes los truenos no dejaban de escucharse eran casi como estuvieran cayendo fuera de la casa su sonido era tan fuerte que el suelo parecía estar retumbando podía ver la cara de mis hermanos y se notaban que estaban asustados nos dimos cuenta que el agua empezó a meterse por debajo de la puerta de la sala incluso también en la cocina quedaba directamente al patio mi hermana me dijo que corriera a bajar la pastilla de la luz porque no se ve ido y si el agua seguía subiendo nos podíamos electrocutar fui deprisa hacerlo lo que me ordenó mientras veía cómo ella corría al cuarto de mi mamá para meter en bolsa los papeles que eran importantes actas de nacimiento y todas las cosas que estaban guardadas debajo de la cama regresó a la sala y el agua ya había subido mucho más ya me cubría por completo los pies y no dejaba de entrar mi hermana dijo que era mejor que saliéramos de la casa para ir con la vecina porque prácticamente nos estábamos inundando nos tomó de las manos a mi otro hermano y a mí y cuando abrió la puerta de la entrada una gran cantidad de agua nos empujó hacia adentro el río se había desbordado algunas casas que estaban del otro lado ya estaban destruidas no tenían paredes o estaban totalmente caídas en unos minutos que a mí me parecieron horas el agua ya no llegaba hasta la cintura corrimos hacia el patio porque por la calle ya no íbamos a poder salir el agua seguía subiendo y subiendo fuimos hacia la escalera de madera que estaba en una de las esquinas del patio para subir al techo subimos los tres y cuando estábamos arriba vimos como otros vecinos se habían hecho lo mismo estaban sobre sus casas el agua estaba tan arriba que algunas de acaso se tapaban y otras casas más estaban a punto de cubrirse estuvimos un rato así en el techo los vecinos nos gritaban para saber si estábamos bien y nosotros respondíamos que sí nos dimos cuenta que empezaron a pasar algunas personas en lancha y eran otros vecinos acompañados de personas de protección civil o tal vez militares estos solían andar cerca de la zona para vigilar pasaban para llevar a las personas a lugares seguros que estuvieran más altos que era del otro lado del cerro cruzando el río ya que de ese lado no había tanto peligro de inundación o deslave todos los que estaban cerca dijeron que nos llevarían primero nosotros como éramos niños y porque estábamos solos era mejor ponernos primero a salvo nos subieron a la lancha y nos cruzaron hacia el otro lado del río nunca lo había visto así esa agua que por la tierra aparecía de color sangre se había llevado todo las moscas los cadáveres de los perros muertos que iban a aventar también se habían llevado nuestras casas nuestras pertenencias y nuestra seguridad nunca vi el río y nunca lo volví a ver como lo vi aquella tarde quienes nos llevaron nos dejaron del otro lado a una orilla que estaba en lo alto nos pidieron que no nos dispersamos que no tardarían en llevar a otras personas para que nos hicieran compañía se fueron y nos quedamos otra vez solo los tres mi hermana nos dijo que no nos quedáramos juntos ya que podría ser un poco peligroso aunque la lluvia se había detenido un poco los truenos no dejaban de escucharse parecía que caían por atrás de nosotros o se escuchaban demasiado cerca le dije a mi hermana que tenía que ir al baño y que no tardaría que buscaría un lugar donde hacerlo me dijo que no me alejara mucho y procurara regresar rápido así fue que caminé un poco rodeando el cerro escuché como cada vez los truenos sonaban más y más cerca me di cuenta que los rayos caían en el centro de enfrente donde parecía ver la entrada de una cueva algunas personas decían que en esa cueva se perdía la gente sobre todo los niños pero siempre pensé que nos lo contaban para que no anduviéramos por ahí y nos portáramos bien aunque se escuchaban varios truenos y de algunos escuchaban todavía más cerca y otros más lejos yo veía que los rayos siempre caían en el mismo lugar cerca de aquella cueva como pude y muy rápidamente hizo del baño cuando regresó al camino para volver donde estaba mi hermana vi como del otro lado en aquel cerro iban caminando unas personas al principio creí que eran personas del pueblo que tal vez intentaban refugiarse e iban a la cueva porque iban en esa dirección por muy fuerte que tuviera la lluvia y muy crecida el agua nunca nadie habría pensado en meterse a ese sitio pero cuando me fijé bien con cuidado vi que quienes iban caminando hacia allá no eran personas conocidas y aparte iban totalmente sin ropa su tamaño aparte era más pequeño que el mío o el de mi hermano menor pero la forma de su cuerpo era como la de alguien adulto tampoco tenían cabello y su piel se veía arrugada definitivamente no eran niños eran muchos probablemente más de 10 o 15 todos en fila y algunos que llegaban a perderse entre la hierba del monte estos se van siguiendo un hombre más grande tanto de edad como de estatura esta persona si tenía el tamaño de alguien normal pero tenía cabello canoso entre blanco y gris también tenía una barba muy espesa que se alcanzaba a notar aunque lo viera de espaldas de igual manera ibas en ropa y todos se dirigían a la cueva no sé si pasó mucho o poco tiempo si fueron algunos segundos o minutos los que estuve mirándolos hasta que uno de ellos volteó hacia donde yo estaba y como si todos se hubieran dado cuenta al mismo tiempo de mi presencia con mucha velocidad se escabullaron entre las hierbas el hombre más grande de pelo canoso y barba muy grande también desapareció corrí lo más rápido que pude hacia donde había quedado mis hermanos y les conté lo que había visto ya había con ellos otras personas del pueblo y algunos militares un tanto dudoso de lo que yo decía fueron a darse una vuelta para ese lado para ver si veían algo pensando que a lo mejor serán personas que buscaban refugio y que yo no los había visto bien pero después de un rato volvieron y nos dijeron que llegaron hasta la entrada de esa cueva pero no habían visto absolutamente a nadie la gente me pedía que les describiera lo que había visto lo conté esa noche tantas veces que por eso lo recuerdo tan perfectamente ahora a pesar de que los años han pasado algunos me creyeron y otros no pero yo estoy seguro de lo que vi aunque era pequeño sabía diferenciar perfectamente entre el tamaño de un niño y de alguien que es todavía más pequeño que este que haría un grupo de personas así sin ropa en medio del cerro en medio de una tormenta y en una inundación todo esto no tenía sentido esa noche dormimos en un refugio improvisado que se construyó cerca del pueblo mi mamá llegó con nosotros hasta el día siguiente por la inundación y la lluvia las carreteras habían estado bloqueadas también a ella le conté lo que había pasado solamente me dijo que no me preocupara que lo importante es que todos estábamos bien pasaron los días y la reconstrucción de las casas tardó mucho tiempo la mayoría perdimos todo esa noche cuando las cosas después de un tiempo empezaron a acomodarse un poco y en una ocasión en la que yo y mi mamá nos quedamos solos me dijo que ella sí me creía porque ella también de niña los había visto una vez su papá la había mandado buscar una chiva que ellos tenían y que ella cuidaba esa tarde estaba lloviendo mucho y empezó a tronar muy fuerte así que regresó corriendo a su casa cuando llegó su papá estaba molesto porque había dejado la chiva en el cerro y la mandó de regreso buscarla anduvo mucho tiempo intentando encontrarla hasta que llegó muy cerca de la entrada de esa cueva me dijo que vio como de entre la oscuridad se veía unas figuras de unas personas pequeñas ella vio como se estaba metiendo en la cueva y justamente en la entrada estaba el lazo con el cual amarraba la chiva pero esta no estaba así que cuando decidió darse la vuelta y regresar escuchó el grito de una chiva que venía desde la cueva cuando llegó a la casa le contó a la abuela lo que había pasado ella le dijo que habían sido los diluvianos que ellos alimentan de los animales que la gente pierde que cuando quieren comer hacen que llueva muy fuerte por eso era mejor no salir ni dejar nada fuera porque lo iban a desaparecer ellos los diluvianos que me imaginaba como gigantes eran quienes según mi abuela protegían el campo el agua y los ríos que cuando ven a alguien que anda mal o que estamos alterando la naturaleza ellos se encargan de acomodar siempre las cosas todos en el pueblo recuerdan perfectamente el año y esa inundación incluso hay notas en los periódicos y seguramente también en internet fue algo muy sonado en las noticias desde entonces los dos ríos quedaron otra vez separados nosotros con la reconstrucción de las casas nos tuvimos que ir a vivir a otro lado donde el cerro ya no nos quedaba tan cerca ahora que soy adulto y aunque no esté en mi pueblo me sigue asustando escuchar truenos muy fuertes o que llueva durante tanto tiempo porque no sé si es eso o si los guardianes de la lluvia los diluvianos pueden andar cerca y no vaya a ser que se lleven a alguien consigo esta historia en particular me gustó mucho más que nada porque proviene de esas anécdotas e historias de los abuelos si tú tienes alguna experiencia que nos quieras compartir y que en algún momento ellos lo hicieron contigo no dudes en hacerlo al correo contacto arroba relatos de horror puntocom tampoco olvides dejar un me gusta o un comentario ya que esto nos ayuda bastante a seguir con este proyecto soy antonio de relatos de horror y nos escuchamos muy pronto